Había gente que incluso decía Esto pasa por dar oportunidad a streamers pequeños Perdóname Perdona que te diga Voy a seguir dando oportunidad a streamers pequeños Yo, Auron Yo, yo, yo Dame una oportunidad, por favor Dame una oportunidad Por favor Confíen en mí Confíen en mí Por favor, Auron Auron, te lo juro Te lo juro, yo sé rolear, ya tengo mi historia Ya tengo mi historia, llevo de Tres años, tres años Escribiendo una historia Este soy yo, imagínate Indiana Jones, wey Ya escapita Ya escapita, gracias por esa sub Indiana Jones Pero español, cabrón Español, viviendo en México Y en todos los episodios tengo un gorro Y un látigo, wey Y de que llego y Y así Ese es mi rol Y hace tres meses Forzando clip No, pobre Ni os topo, cliperos Ni os topo Hijos de su puta madre Si me importa a alguien Es late clips en TikTok Todos los cliperos No salen de las 3000 views Están bien jodidos Hey, Chess Luigi Gracias por esa sub Digo, ya escapita Gracias por esa sub regalada Eh, ya Ni los topo, cabrón Ni los topo Y los cabrones de los comentarios Son unos perros haters Todos Y me sudan los huevos